Antes de empezar, les comento que estoy al tanto de que no subo videos desde el año pasado, ni tan a menudo como los tenía acostumbrados. Sin embargo, no era por no querer ni por no poder, sino porque me estoy dedicando a un tipo de investigación más profunda e incluso les diría que decisiva. Y no es que me haya convertido en un detective de la conspiración, pero visto y considerando que me borran y desmonetizan gran parte del contenido, me pareció mejor idea, tanto para mí como para ustedes, traerles un tipo de contenido que sin dejar de ser controversial, no arremete contra los parámetros más sensibles de la plataforma, por decirlo de alguna manera. Por esto mismo, hoy les traigo un análisis que tiene como protagonistas a una serie de celebridades fallecidas en causas muy parecidas. Celebridades contemporáneas como Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison, que también son miembros del Club de los 27, como Kurt Cobain, también fallecido a la edad de 27 años pero en 1994. Y si se están preguntando qué tienen en común estos cuatro artistas que en sus tiempos alcanzaron la cima del estrellato, además por supuesto de haber muerto a la misma edad, podríamos empezar mencionando que los cuatro cuentan con redes sociales activas y verificadas, siendo Instagram y Facebook en donde cuentan con mayor popularidad. Y aunque de buenas a primeras, dejando de lado toda posible conspiración y dando por hecho que no estamos hablando de un extraño caso de zombies famosos y modernos, podríamos pensar que estas cuentas, tal como sucede con Maradona y con Pelé, se encuentran en actividad por gracia de algún familiar directo. Esto es algo que podemos descartar de inmediato, ya que tanto los derechos icográficos como los derechos de imagen de estos artistas se encuentran en poder de distintas personas y entidades ajenas al círculo íntimo familiar. El caso que más me sorprendió al comenzar con esta investigación es el de Janis Joplin, cuyos derechos son propiedad de Columbia Records. Si vemos cuál es el logo de Columbia, no hace falta darle muchas vueltas a este asunto. De inmediato, podemos notar al ya mil veces visto y reconocible ojo que todo lo ve. Pero esto no es todo, ya que si este logo y esta empresa no te resulta familiar, este otro, o mejor dicho, esta imagen tantas veces vista al inicio de una película, quizás termine por sorprenderte o cuanto menos por cerrar esta idea. En la famosa y representativa imagen de Columbia Pictures, podemos observar a una mujer conocida como la Dama de la Antorcha, la cual aparece desde el año 1922. La Antorcha, que también podemos encontrar en los Juegos Olímpicos, en la Estatua de la Libertad y en decenas de mausoleos pertenecientes a grandes figuras de la masonería, representa la Llama Eterna, un importantísimo símbolo dentro de la sociedad de Illuminati y sus desprendimientos. Pero nuevamente, tengo que decirles que esto no es todo, ya que en la actualidad, tanto Columbia Pictures como Columbia Records son propiedad de Sony. Y si hablamos de Sony Records y de sus empresas, es hora de que hablemos de Jimi Hendrix, quien no solo murió a los 27 años como Janine Joplin, sino que falleció en causas muy parecidas en donde la primera y todavía vigente versión fue una sobredosis. Al investigar a nombre de quién o de qué empresas encuentran los derechos musicales y de imagen de Jimi Hendrix, algo ya me decía que la respuesta sería Sony Music, y con solo entrar a su página web, la intuición se convirtió en respuesta. En efecto, tanto los derechos de Janine Joplin, muerta por una aparente sobredosis a los 27 años en el mejor momento de su carrera, como a los de Jimi Hendrix, muerto a los 27 años de edad en el mejor momento de su carrera, le pertenecen a Sony Music. Pero todavía me faltaba investigar sobre Jim Morrison, quien también murió a los 27 años de edad de una forma totalmente inesperada, pero que a diferencia de Hendrix y de Joplin, moriría en el peor momento de su carrera y alejado de aquella fama que supo consagrarlo como una de las mejores voces de la historia. Sobre Jim Morrison y The Doors, fue difícil encontrar información precisa, ya que su imagen, productos y obra en general, se encuentra repartida entre más de 16 sociedades de derechos musicales. Sin embargo, y quizás para no hacerlo tan evidente, en ninguno de sus videos o biografía, aparece Sony Music como dueño activo de los derechos de quien fuera conocido como el Rey Lagarto. Pero nuevamente, solo bastó con una simple y pequeña búsqueda para encontrarnos nuevamente con Columbia Records, el sello alternativo de Sony Music. Y por tercera vez en este informe, tengo que decir que esto no es todo. Si bien no encontramos a Universal Music en el archivo histórico, nos encontramos con Lucian Grange como uno de los tantos beneficiados por la imagen de Jim Morrison y The Doors. Lucian Grange es presidente y director ejecutivo de Universal Music Group desde hace más de 18 años, siendo mundialmente reconocido como el CEO más poderoso dentro de la industria musical. Como dato de color, Lucian Grange produjo tres películas, una sobre Amy Winehouse, fallecida a los 27 años y también de sobredosis, una sobre el club de los 27, y otra sobre Clarence Avant, también conocido como el padrino negro de la música. En síntesis, podemos decir que hasta el momento contamos con tres estrellas de la música muertas a la misma edad, cuatro si contamos a Amy Winehouse, que tienen redes sociales verificadas y cuyos derechos o gran parte de los mismos pertenecen al mismo sello musical. Pero todavía nos falta el último personaje de esta lista, una figura atormentada que causó una revolución tanto en el rock como en la sociedad de los 90. Hablamos de alguien que antes de morir dejó una carta escrita con dos bolígrafos distintos y que en más de una ocasión hizo mención a un subgénero que lo controla todo desde la oscuridad. Como no podía ser de otra manera, estamos hablando de Kurt Cobain, cuyos derechos, al igual que como sucede con Jim Morrison, se encuentran repartidos. En este caso, entre su hija, la discográfica, su pop, Heffin Records y Digi C Records, perteneciendo estas dos últimas a Universal Music Group. Aunque en este caso nos encontramos con el rival eterno de Sony Music, estamos hablando de lo mismo, de dos gigantes elitistas que en más de una ocasión decidieron el destino de sus miembros representados. Esto último no es algo que saqué de la galera, ya que las pruebas se encuentran a la vista y ustedes mismos pueden encontrarlas con una sola búsqueda. Solo por citar algunas de las tantas, podemos hacer mención al hecho de que el actual presidente y director ejecutivo de Sony Music, Doug Morris, se desempeñó durante años en el mismo cargo pero en el bando contrario. Y esto por no mencionar la cantidad de colaboraciones que ambas empresas han tenido a lo largo de la historia y mucho menos sin contar aquellos miembros y agentes que comparten derechos con decenas de artistas de fama mundial. Pero sin dudas, la prueba y colaboración más grande la encontramos en la firma Bebo, aquella que podemos observar en la mayoría de videos musicales independientemente del género, la banda o el artista en cuestión. A esta colaboración también se le suma la igualmente conocida pero no tan poderosa Warner Music. Antes de brindar mi reflexión, les comento que hubo un montón de artistas, algunos más famosos que otros, a los que no incluí en esta lista. Tal es el caso de Michael Jackson, quien no solo cumple con la premisa del video, sino que fue uno de los artistas más perjudicados por el sello discográfico cuyo logo es un trazo de sangre. Y la razón es muy sencilla. En Youtube, ustedes pueden encontrar decenas de videos en donde se habla de este asunto, en donde se lo incluye al rey del pop como la principal y más afectada figura en esta enorme lista. Sin embargo, yo preferí hacer algo distinto y quedarme solo con estas celebridades que comparten más de tres hechos en común. Aunque la causa de muerte de Kurt Cobain les puede parecer distinta a la de Joplin, Morrison y Hendrix, hay ciertos rumores que a estas alturas son pruebas, que afirman que al morir, Kurt Cobain ya sabía, entre comillas, inyectado una dosis letal de heroína, algo que le haría prácticamente imposible levantar una escopeta. Amén de estos rumores, hay información certificada que nos dice que su ex esposa, Courtney Love, le intentó pagar hasta 50 mil dólares a Eldon Hawk por su asesinato. Al poco tiempo de su confesión, Eldon Hawk, cantante de los Mentors, apareció muerto de manera muy misteriosa. Esta información, que muchos dan como dañina y mentirosa, se encuentra archivada por el FBI a la espera para muchos de que la causa sea reabierta. Yo, hace aproximadamente un año, hice un video brindando toda la información sobre este asunto, video que ya no se puede encontrar en el canal porque fue denunciado y posteriormente eliminado por un supuesto incumplimiento de las normas y derechos de autor producto de una entrevista cuyas imágenes están viendo en pantalla ahora mismo. Personalmente, y como ya lo hemos visto en tantas ocasiones, no tengo dudas de que la industria musical es muchísimo más grande, elitista y subliminal que cualquier otra industria, incluyendo a Hollywood. Lo que puede realizarse en un video de corta duración es más directo, masivo y accesible que lo que podríamos llegar a captar en una película de dos horas de duración, en donde la industria debe privarse de cierta intervención artística. Lo que hemos visto, vemos y seguiremos viendo en los videos musicales pertenecientes a estos sellos musicales, resume por completo lo dicho en este informe. Si te interesa este tipo de contenido y querés que sigamos analizando más casos referidos a celebridades elitistas y a la misma élite en todas sus industrias, te invito a que dejes tu opinión y recomendación para futuros videos en la caja de comentarios y también a que te suscribas al canal. Por último pero nunca menos importante, le quiero agradecer a Paralucidos que me empuja constantemente a seguir subiendo estos videos, informes y análisis sin importar las trabas y la censura que te impone esta plataforma mediocre. Si todavía no viste sus informes, te voy a estar dejando su canal en la caja de comentarios. Nos vemos más tarde.